Amén. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad. ¿Cuántos dicen amén? Y nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Y grande es su fidelidad. Estamos para estudiar Mateo, nos toca el capítulo 8. Vamos a comenzar orando. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, permítenos conocerte en esta hora, permítenos entenderte y permítenos vernos a nosotros en ti, Señor. Mi Padre, gobierna las mentes, los corazones, gobierna mi boca, Señor, y que este tiempo sea un tiempo glorioso en tu presencia. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, lo primero que quiero hacer es a mis hermanos que están del otro lado de la pantalla. Pedirles perdón porque la verdad es que está, el internet está muy inestable en Santa Cruz, Bolivia. Esperamos en el Señor que pronto lo restablezcan. Nos toca Mateo capítulo 8 y acuérdense, estamos viendo al Rey, al Mesías prometido, ¿verdad? Si hay algo glorioso de escudriñar la palabra, es que llegamos a conocer al Dios de la palabra. Y cuando conocemos y entendemos al Dios de la palabra, podemos entender lo que este Dios es, lo que es capaz de hacer. Pero además podemos llegar a entender lo que Él puede hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y cuando nosotros pensamos o meditamos en nuestro Dios, ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué concepto tenemos del Dios al que seguimos? Pensamos que Dios es como Papá Noel, pensamos que Dios es un Dios sin poder, que solo puede poner su mano donde se lo permiten. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos respecto de nuestro Dios? ¿O de verdad creemos que nuestro Dios es todopoderoso? Bueno, el Señor Jesucristo vino a la tierra, les ha hablado respecto del reino de los cielos, les ha hablado respecto de cómo son los ciudadanos del cielo, les ha hablado respecto de cómo son los que pretenden ser y no son ciudadanos del cielo, les ha hablado cuál es la actitud que debe tener un ciudadano del cielo. Y ahora de repente Jesús desciende de dar ese tremendo sermón que es el sermón del monte, que es, algunos le llaman el estatuto del reino. Y es como que cuando usted quiere pertenecer a alguna sociedad hay los estatutos, ¿no ve? Entonces, si usted de verdad cree que usted es cristiano, usted tiene que ir a Mateo 5, 6 y 7 y usted tiene que encontrarse ahí y tiene que descubrirse y tiene que entenderse ahí. Si usted quiere saber lo que usted es, usted tiene que estudiar, escudriñar Mateo 5, 6 y 7. Bueno, toda la Biblia muestra lo que usted y yo somos, pero de una manera especial Jesús ha mostrado vívidamente lo que es el reino de los cielos. De una manera preciosa Jesús y de una manera bien entendible les ha mostrado cómo son los hijos del reino, qué tienen los hijos del reino, para qué son llamados los hijos del reino. Y ahora, desciende e inmediatamente desciende del monte, de donde estaba predicando, se hace real que Jesús no es solamente palabras, que Jesús viene a hablar de parte de Dios, pero que Jesús como hombre, en Jesús como hombre, reposa todo el poder de Dios. Y vamos a ver en este capítulo el poder de Jesús. Y quiero que mientras lo escudriñamos, usted entienda y lo aplique a su vida, lo entienda para usted. Este Jesús del que vamos a hablar en el capítulo 8, es el Jesús que es tu Señor y mi Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este Jesús hizo milagros estando él visiblemente en la tierra, y hace milagros hoy, aunque está invisible en la tierra. Y hace milagros a través de la parte visible de él en la tierra. ¿Sabe cuál es la parte visible de él en la tierra? Usted y yo. Entonces, cuando nosotros vemos a un enfermo, ¿qué hacemos? Oramos por el enfermo. O lo resentamos, comprate diacepambe, sentasil, o cómo hacemos. O le decimos, ¿puedo orar por usted? Yo creo en Dios y dice que la Biblia que cuando oramos y ponemos las manos, Dios puede sanarlo y Dios podría sanarlo. Esta mañana no quiere que llore por usted. Esa es tu actitud y la mía. Porque, ¿saben? Estamos en esta tierra para mostrar a Cristo. Y Cristo no es solo teoría. Cristo es práctica. ¿Amén? Y cuando sucede algo, cuando hacemos algo y sucede, fue Cristo el que lo hizo. No fuimos nosotros. Siempre hay que tener eso en mente. Bueno, con eso en mente, veamos. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Me gusta la actitud del leproso. Porque el leproso no dice, tienes que salvarme porque eres Dios. Tienes que limpiarme porque eres Dios. Yo reclamo ahora mi milagro en el nombre. No, no está en esa actitud. Viene y dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta es la actitud correcta delante de Dios. Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad. No se hace lo que yo quiero, aunque pido lo que yo anhelaría. Porque el Señor dijo, pidan y se los dará. Bueno, se acerca y dice, Señor, si quieres puedes limpiarle. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Qué maravilloso. Cuando me acerco al Señor en la actitud correcta, Él quiere. Quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Quiero poner como punto uno. Voy a poner aquí. ¿Cuál es el alcance del poder de Jesús como hombre? Acuérdense, ahí está en su condición de hombre, ¿verdad? Y en primer lugar, tiene autoridad sobre la enfermedad. Le dijo a la lepra, le dijo, quiero ser limpio. Inmediatamente el leproso fue sanado. Pero sigo. Voy a poner aquí el leproso. Me gusta un relato que hace que hace hay uno que es narrador. Se me fue el nombre. Pero él dice, yo me imagino en su narrativa, él dice, yo me imagino este leproso. No sé si tenía dinero o no. Probablemente tenía, pero había gastado tratando de sanarse. Y aunque quizá tenía, tenía que estar apartado de su familia porque su familia, porque él era leproso, era inmundo. Los que estaban llenos de lepra tenían que decir, soy inmundo, soy inmundo. Y este hombre, me imagino que su vida se le fue cayendo a pedazos en el transcurso del tiempo. Y de repente ha ido a la orilla del monte y ha escuchado que hay un hombre allá predicando acerca de un reino que es extrañamente atractivo. Y cuando desciende este hombre, este leproso no ve a un hombre, sino ve a Dios y se acerca y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y es la verdad de nuestra vida, es una realidad de nuestra vida. ¿Verdad? Nosotros estábamos con la lepra del pecado y no fue sino hasta que vimos la santidad de él y nuestra inmundicia que fuimos sanados, que fuimos salvados, que fuimos limpiados de la lepra del pecado. Bueno, el leproso clamó a Jesús. Y como Jesús tiene autoridad sobre la lepra, le dijo, quiero ser limpio. Ni siquiera le habló a la lepra. Simple y sencillamente dijo, sé limpio. Luego, en el versículo 5, entramos Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Evidencias de la fe. En primer lugar, el leproso cree que lo puede sanar, pero sabe que lo puede sanar solo si él quiere. Hermanos, la fe no busca que se haga la voluntad del hombre, la fe busca entender y conocer la voluntad de Dios. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. Gracias, un amén por lo menos. Amén, mis amados, porque no se trata de que se haga lo que yo quiero, se trata de que se haga lo que Dios quiere. Segunda cosa, yo no necesito que Jesús esté presente o que haya algo tangible que muestre que Jesús está presente para saber que él puede sanar y esa es la actitud del centurión. La fe entiende que Dios es todopoderoso, la fe entiende que Dios siempre está haciendo bienes y la fe entiende que Dios hace cuando quiere, como quiere y porque quiere y aquí este centurión le dice, voy a ir y lo voy a sanar. Miren la actitud, versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará porque también soy hombre bajo autoridad y tengo órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes de que está hablando porque dice eso porque los que no entienden aunque sean hijos del reino de Dios en esta tierra que son los judíos que se los llamó para un reino que mostrará la gloria de Dios y que muestra la gloria de Dios en lo material pero por causa de su falta de fe y arraigarse en lo material ellos van a ser son echados una gran cantidad de ellos son echados han sido echados en el transcurso del tiempo a las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes no es que todo Israel va a ser salvo al igual que no todo no todo el mundo va a ser salvo porque la gente dice oh Cristo ya murió para que todo el mundo sea salvo yo soy salvo voy a vivir como quieran no hermano y del mismo modo yo quiero ser israelita para ser salvo no hay muchos israelitas por cierto dicen en Corintios pero de los más todos estuvieron bajo la nube y todos fueron guiados por la columna de fuego pero de los más de ellos no se agradó al Señor entonces y como agradó al Señor sería la pregunta para nosotros fe fe certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve fe percepción correcta de Dios percepción correcta de las circunstancias y percepción correcta de mí eso es lo que trae la fe a nuestra vida entonces sé que vivo en un mundo de maldad estoy rodeado de peligro pero sé que el Dios todopoderoso murió en la cruz del calvario para guardarme de todo peligro sé que venció la muerte sé que no necesito que Él venga y me hable y se presente y se visualice para que yo sepa que Él es Dios y que puede hacer lo que yo necesito o lo que yo le suplique y le pida según su voluntad no sé si me explico entonces el centurión le dice oye no no vengas a mi casa no es necesario no soy digno otra actitud de la fe mis hermanos la fe sabe que nosotros nunca seremos dignos no se nos llamó por dignos se nos llamó porque éramos lo vil y lo menospreciado si nosotros pensamos de ese modo nuestra vida será de constante agradecimiento y dependencia de Dios pero si yo creo que Dios me llamó porque no porque yo soy picolín el bonito rápidamente me voy a infatuar y me voy a terminar apartando de Dios ese era el problema de Israel somos hijos de Abraham viejo no somos cualquier persona a Dios mismo que le estaba diciendo y ustedes necesitan arrepentirse le están diciendo hijos de Abraham somos no tenemos de qué arrepentirnos si ustedes de los que andan orgullosos de ser cristianos no sea orgulloso de ser cristiano sea humilde porque es cristiano a mí mi amado ahora sepa que su Dios y el mío es todopoderoso y cuando usted venga vea una necesidad pues invoque el nombre del Señor ore suplique pídale que se haga su voluntad me gusta la actitud del centurión mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía miren las maneras como Jesús sana cuando vengo y le digo Señor sáname cuando otro viene e intercede por mí el centurión intercedió y cuando él quiere ¿quién le dijo que sane a la suegra de Pedro? ¿quién clama y quién ahora y a ver en la porción de la palabra ¿quién dice Señor por favor sana ¿quién? sí era era una persona encargada de 100 soldados por eso se llamaba centurión ahora ¿quién ruega para que la suegra de Pedro sea sanada? ¿Pedro? ¿la esposa de Pedro? ¿nadie? entonces mire tres maneras como Dios sana la primera es yo clamo para que él me sane la segunda otro intercede para que yo me sane y la tercera me sana porque quiere y él hace llover sobre justos y injustos y no es un derecho solo para los cristianos no señor él puede sanar a quien él quiera de hecho él sanó a mucha gente que no fue convertida en ese tiempo así que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad el leproso clamó a Jesús fue sanado el centurión clamó a Jesús por su criado pero además de eso Jesús sanó a la suegra de Pedro y hay algunos que dicen en tono de broma por eso Pedro lo negó al señor porque porque le sanó a su suegra pero hermano no deje que este chistecito lo aparte de la gran verdad de que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y que sana como él quiere si usted intercede se intercede por otro y por último sin interceder y lo sana le pasó alguna vez que el señor lo sane sin haber orado bendito el nombre del señor a mí me pasó también y luego de que estuve sanado pero si ni oré siquiera bueno y tocó su mano y la se levantó y le servía y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias hermano una cosa importantísima primero la actitud del leproso si quieres si quiero fue limpio entonces anda a hacer lo que lo que tienes que hacer la fe cuando recibe un milagro es instada a obediencia la persona es instada a obediencia segundo el centurión clamó por su criado y lo sanó que provocó esto en el corazón del del centurión adoración por el señor tercera cosa la suegra de pedro fue sanada por jesús porque él quiso y cuál fue la actitud de la suegra de pedro al ser levantada servir a otros la fe mis amados la fe provoca estos resultados cuando dios obra en la vida de uno quiero adorarme postro delante de él por lo que él hizo quiero servir a otros quiero que otros conozcan por lo que él hizo donde está jesús hay el deseo de que otro sea salvo siempre siempre donde está jesús el ser libertado significa no yo soy el pipiripao lo máximo no significa él merece la gloria él merece la honra él merece el señorío de él es el señorío por los siglos de los siglos así que él merece mi alabanza la fe provoca adoración provoca dependencia absoluta provoca obediencia y la fe provoca servir a otros es usted una persona de fe bueno jesús tiene autoridad sobre la enfermedad pero además de eso jesús tiene otro tipo de autoridad viéndose jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré donde quiera que tú vayas wow tendría jesús para haber dicho este que lindo este que me querrá seguir que me halaga mucho pero jesús conocía el corazón de este hombre los escribas los fariseos los sacerdotes eran rapiñosas eran gente que iba en pos de fama poder y dinero y eso involucraba faldas borracheras y demás historias pero ellos buscaban fama poder y dinero entonces cuando viene el fariseo y le dice a jesús o el escriba viene y le dice maestro te seguiré donde quiera que vayas jesús es tácito con él y le dice jesús le dijo las zordas tienen guaridas y las aves del cielo nido mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza ¿sabe lo que le está diciendo? si venís a mí de hacerte rico o procurando la riqueza de este mundo no es eso lo que yo tengo para dar por cierto claro que él tiene para dar porque es el dueño del oro y de la plata pero eso es yapa eso es añadido usted y yo no queremos a jesús para conseguir algún fin de esta tierra usted y yo queremos a jesús porque él es nuestra eternidad él es nuestro todo no podemos vivir sin él no sabemos vivir sin él queremos estar con él todos los días hasta el fin del mundo y hasta la eternidad no queremos separarnos de él otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierra a mi padre jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos dos tipos de personas dos tipos de fe errada con la que cierra esta porción la primera el primer tipo de personas son los que buscan a jesús por bienes materiales o por poder fama y dinero como les decía antes pero están los otros son los que postergan a jesús dos tipos de personas que nunca llegan a conocer de verdad a jesús estos dos se acercaron en una actitud a jesús pero en realidad salieron sin jesús volvieron sin jesús el escriba quería billete jesús le dijo no tengo no tengo eso para vos y a este otro el señor le dijo vení seguime y este le dijo no lo que pasa es que mi padre tiene bienes y no me ha dado mi herencia todavía entonces yo voy a primero me voy a ocupar de mis asuntos primero voy a administrar lo mío me voy a preocupar de lo mío me voy a asegurar yo cuando yo esté bien ahí te voy a seguir es un error que se comete hoy en día y es un contraste entre la fe de los tres anteriores y la incredulidad de estos dos porque estos dos no son crédulos son incrédulos porque ser creyente no es creer yo creo que Jesús me va a hacer rico no es eso no no yo creo decreto ahorita porque mi palabra tiene poder no eso no es no es tener fe eso es ser un bellaco nada más porque la palabra de Dios ella tiene poder pero tiene poder no porque yo la digo tiene poder porque es la palabra de Dios y cuando yo voy a Jesús para que Jesús Jesús me dé Jesús probablemente no me va a dar pero cuando yo voy a Jesús por lo que él es probablemente Jesús como me dijo un hermano pastor me dijo el Señor me ha dado más de lo que yo nunca pudiera haber imaginado en toda mi vida y le dije wow y me dijo pero sabe que lo que me ha dado el Señor es para servir al Señor así que yo lo que he hecho es he decidido poner todo lo que Dios me ha dado al servicio de Dios bonita actitud ¿no? ese aunque tiene no tiene ese aunque tiene aunque tiene mucho en esta tierra sabe que no que lo de esta tierra no se lo va a poder llevar y vive para la gloria entonces mis hermanos vea este contraste ¿no? voy a poner aquí la fe de estos tres casos es verdadera en contraste con los que buscan bienes de esta tierra y los que posponen a Jesús ¿le ha pasado a usted predicarle a alguien que le diga si bueno este mire más adelante otro día en una ocasión estaban predicando me lo contó el pastor Elías eso siempre me acuerdo estaban predicando y le preguntaron a alguien predicaron del evangelio ¿no? y con mucha fuerza un predicador y le dijo a usted no le gustaría esta noche recibir a Cristo y había un hombre ahí sentado y le dijo mire este le voy a preguntar a mi señora y le aviso la próxima semana y hay mucha gente que es así está posponiendo pero es peor que hay gente que ha hecho la oración y está posponiendo el entregar su vida peor todavía ¿verdad? o sea han hecho la oración sí oro ya pero no me voy a bautizar todavía el primer paso de obediencia es el bautismo no es que todavía no siento no lo vas a sentir si nadie siente ganas de obedecer pero si el espíritu te ha tomado él pone el querer como el hacer entonces te vas a querer bautizar el primer paso de obediencia es el bautismo y hay gente que pospone no no este voy a asegurarme y después me congrego voy a hacer esto y después me congrego todos esos que posponen usted los ve y va a ver como lentamente o rápidamente se van alejando del señor en lugar de acercarse al señor bueno Jesús tiene poder sobre la enfermedad sea fiebre sea parálisis sea lepra sea lo que sea Jesús tiene poder pero además mire otro asunto en el que en el que Jesús tiene poder punto dos es poder sobre la naturaleza y recuérdelo porque algún día le puede tocar a usted estar en medio de un problema de un desastre natural y acuérdese Jesús está ahí y usted puede hablar con Jesús y Jesús puede cambiar el lamento de mucha gente en baile dice y entrando en la barca sus discípulos le siguieron y aquí se levantó que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le dijeron le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos en otra porción dice maestro no tienes cuidado que perecemos él le dijo porque teméis hombres de poca fe quiero mostrarle una cosa aquí Jesús tiene poder sobre todas las cosas y tiene poder sobre la naturaleza y mi hermano en lugar de estar reclamándole al señor usted tiene que creerle al señor está él acostado ahí durmiendo el barco se está moviendo y todo está claro no todo está convulsionado las olas suben mucho pero ellos en lugar de mirar a Jesús a Dios que está ahí en medio de ellos que es lo que hacen ellos se dedican a mirar las olas están muy grandes el barco se mueve mucho oye nos vamos a morir pues Jesús hermanos la fe no mira a la circunstancia la fe mira a Dios por encima de la circunstancia ¿se entendió? deje ya de mirar a él yo no puedo es que soy torpe que soy pobre que soy sonso no 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 mire eso mire por encima de eso a Jesús que no importando el concepto que usted tiene de usted decidió amarlo y decidió amarlo con amor eterno lo amó lo ama y lo amará para siempre entonces ese Dios que lo llamó no va a permitir que a usted le pase algo que va a ser para su mal a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien los discípulos no lo entendían todavía sus corazones todavía no estaban preparados lo suficientemente ¿sabe por qué? porque ellos no tenían en ese momento algo que usted tiene ahora y es el amado glorioso bendito Espíritu Santo de Dios Dios Todopoderoso morando en usted Dios Todopoderoso Señor sálvanos que perecemos Él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y se hizo grande bonanza grande bonanza ¿sabe qué significa? inmediatamente paró toda la convulsionadera el viento paró el mar se aquietó y lo que parecía un inminente desastre se convirtió en un oasis de paz porque así es cuando usted conoce al Dios verdadero puede estar en medio de una tormenta y usted puede tener paz hicieron en una ciudad un concurso y en en ese concurso dijeron bueno queremos que hagan un dibujo que represente la paz y entonces alguien dibujó un paisaje bonito el paisaje un lugar donde había agua y todo estaba quieto y miraron y dijeron muy bonito este otro dibujó una una mamá cuidando a un niño pero otro dibujó una catarata y agua y truenos y relámpagos y se notaba una tempestad y los jueces vinieron y miraron los cuadros y observaban los expertos y de repente quien creen que ganó el el concurso de los dibujos de la paz el de la tormenta y todos dijeron un ratito se trataba de mostrar paz y esa tormenta no es paz no no un ratito dijo él dijeron los jueces si ustedes observan bien este cuadro está todo convulsionado pero miren detrás del agua hay un pajarito cantando confiado eso es paz eso es paz no es ay que desgracia llovió yo me desperté hoy y estaba lloviendo que desgracia llovió no gloria a Dios llovió ay el solazo no tengo plata ay yo pues ya estoy viejo estoy enfermo deje a un lado toda esa circunstancia y sepa que su Dios tiene potestad sobre absolutamente todas las cosas todopoderoso no hay nada que él no pueda aquí en este caso voy a poner aquí Jesús ordenó al viento detenerse reprendió a los vientos y al mar Jesús ordenó al mar aquietarse mi pregunta en medio de esto es será que Jesús no puede decirle a tu tempestad que se calme pregunto ahora te doy un consejo no te acerques a Jesús a reclamarle ya pues hasta cuándo señor hasta cuándo ya está bueno no acércate en fe en la seguridad de que eres un hijo de Dios porque lo primero que te muestra la fe es que eres hijo de Dios y si eres hijo de Dios entonces acércate confiado ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro no vas a reclamarle porque probablemente lo que te parece una calamidad a ti es una oportunidad de que tú veas su gloria los discípulos no entendieron eso los discípulos estaban asustados maestro no tienes cuidado que perecemos ay por qué dudan hombres de poca fe como dicen déjenme disfrutar hombre la bullita del mar me hace dar sueño los truenos me hacen descansar y luego tenemos el tercer punto dice cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo que tienes con nosotros Jesús hijo de Dios ahora a mí me impresiona que los demonios sabían que Jesús era el hijo de Dios y la gente no quería creerlo los demonios se lo decían y esto no querían creerlo que tienes con nosotros hijo de Dios Jesús hijo de Dios has venido acá para atormentarnos antes de tiempo hermanos cuando yo leo esta pregunta de los demonios mi corazón se llena de temor porque si bien Jesús ahí estaba salvando y hoy está aquí salvando un día Jesús estará castigando un día Jesús estará permitiendo que todos aquellos que le rechazaron se vayan al lago de fuego interesante que todo lo que Jesús hacía todo lo que ocurría en Jesús era ya escrito de antemano Jesús lo único que hizo fue cumplir la palabra de Dios y sabe cuando le dijeron señor oremos y que caiga fuego y que se destruya Samaria porque no nos dejaron entrar Jesús le dijo ustedes no saben de qué espíritu son porque yo no vine a condenar vine a salvar ahora como salvó cumpliendo la palabra él fue el cumplimiento de la palabra ahora piensa en esto más abajito en esa porción de la palabra él dice mi palabra los condenará en el día postrero sabe por qué escudriñamos la palabra sabe por qué vivimos la palabra sabe por qué yo quiero arrastrarlo a usted porque yo quiero que usted se vea aquí y usted vea su salvación aquí y camine como salvo amén no quiero que mire circunstancias yo quiero que mire a Cristo y que mire que él es todopoderoso que tiene autoridad y que ese Cristo está morando en el corazón suyo el Cristo de la Biblia y que ahora es su amigo y que ahora está amistosamente invitando a las personas a que reciban a que acepten el señorío de él un día él estará diciendo vos me rechazaste vos me rechazaste vos no quisiste oírme no quisiste oírme y mire este Jesús tiene autoridad este es el tercer punto que le quiero hablar tiene poder sobre las potestades espirituales Jesús manda sobre ángeles principados y Jesús manda también sobre Satanás y sus demonios hacen chiste del diablo no y que el diablo y Jesús se encontraron y se pelearon hasta predicadores hay que dicen y entonces Jesús descendió al infierno y fue y se peleó con el diablo y le quitó las llaves porque el diablo se aferraba y no se las quería no es verdad no es verdad yo le aseguro que si si usted y yo pudiéramos ver ese momento yo le aseguro que el diablo y todos sus demonios estarían dejaron la llave en la puerta para que la tome graficando lo que se trata de mostrar ni siquiera querían verlo y acercarse a él era sinónimo de derrota eterna para ellos estaban vencidos entonces mis amados Jesús tiene poder también sobre las potestades versículo 28 en adelante y clamaron entonces vinieron estos dice que salían de los feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo que tienes con nosotros Jesús hijo de Dios has venido acá para atormentarnos antes de tiempo estaba pasando lejos de ellos un ato de muchos cerdos y los demonios le rogaron espere 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 un ratito escúcheme lo que le voy a decir entiéndame lo que le voy a decir cuando se humilló Acab Dios le concedió el pedido Acab y prolongó su misericordia porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira pero además de eso Dios tiene sus tiempos y sus sazones aquí estos oraron y se les concedió no se crea el archipoderoso porque usted ora y le conceden algo sepa que el poder de Dios radica en usted o es visible en usted la gloria de Dios es visible en usted cuando usted cambia cuando usted obedece hay mucha gente que se pasa la vida orando no conoce la Biblia y vive como le da la gana tenga cuidado con eso procure que su oración sea el resultado del conocimiento del Dios verdadero me está entendiendo me está entendiendo no se trata de que tanto oro y de mucho orar no se trata y Dios puede responder a un Dios respondiendo la oración de un demonio blasfemia dice no no estoy diciendo blasfemia ellos le rogaron toda vez que alguien se humilla delante de Dios Dios se complace en hacer el bien se humilló viste como se humilló acá dijo Dios y acá los demonios le rogaron si nos echas fuera permítenos ir a aquel ato de cerdos ahora cuál fue la respuesta de Jesús él les dijo ir y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos y aquí que todo el ato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas usted escuchó esa gente que dice yo todo lo que le pido el Señor me lo concede le digo que llueve llueve le digo le digo que se muera alguien y se muere le digo que vive alguien y vive todo lo que yo le pido el Señor me concede no me causa admiración eso admiración me causaría ver tu vida transformada completamente y rendida al Señor y tus actitudes cambiadas eso sí que asombra eso es una muestra de que la fe tuya es verdadera porque quiero decirte que hay gente que adora al diablo y le pide cosas al diablo y también Jesús permite que el diablo les conceda a lo que piden ¿estás aquí? hermano ¿saben qué pasa? que los cristianos nos vamos para un lado o para el otro y no nos equilibramos en la verdad de la palabra y necesitamos estar equilibrados en la verdad de la palabra si ore humíllese pídale pídale él dijo que le pidamos y él dijo que le pidamos aún insistentemente si quiere pida insistentemente no pare de orar pero entre más conocimiento tenga de la palabra usted su oración se centrará en esto tú eres Dios todopoderoso mereces toda gloria honra y honor venga a tu reino y hágase tu voluntad ese es el anhelo de todo verdadero creyente yo no quiero que Dios haga lo que yo quiero yo quiero que él haga lo que él quiere hacer porque siempre lo que Dios quiere hacer es mejor que lo que yo quiero ¿les pasó? ¿les pasó alguna vez orar y Dios les dio? y ustedes dicen pero Dios me respondió de otra manera sí pero fue mejor te lo aseguro fue mejor mucho mejor hay muchas que oraron por el príncipe azul obviamente que no es totalmente señor dame un príncipe azul y el señor le da un policía mis amados él tiene potestad sobre las potestades superiores él tiene poder sobre las potestades superiores y ahí usted puede ver le concedió le concedió el pedido a los demonios pero igual cumplió su propósito y lo sacó de ahí y mientras eso acontecía aprovechó de mostrarle a ese pueblo que por cierto lo termina rechazando al señor aprovechó de mostrarles que él tiene autoridad sobre todas las cosas y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad versículo 33 contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron ¿qué pasó? hay gente que está viendo a Dios en estos tiempos y le están rogando que se vaya ¿saben? si tan solo entendiéramos los tiempos y las sazones de Dios hermano le suplicaríamos ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús y nos estaríamos usando el nombre de Dios en vano entre más entre más necesidad de Dios tengo más me rindo estos veían está perjudicando ese tipo oye ¿sabes qué está perjudicando? que se vaya vamos a no peleemos con él porque parece que tiene poder roguémosle que se vaya nomás hay gente que está así en esa actitud si yo quiero que él sea mi Señor y que él me salve pero yo no quiero que se meta en mis asuntos hay gente que hasta le ruega Señor por favor en esto no te metas déjame que yo lo arregle y Dios dice pero no lo vas a poder arreglar no, no, no déjame que yo lo arregle poder sobre las potestades espirituales reprendió y echó fuera a los demonios les concedió un pedido pero además de eso envió un mensaje a los gadarenos tengo autoridad y tengo poder sobre toda cosa ¿qué quieren? queremos que te vas cuando usted anda por esta tierra y usted intercede por alguien o usted ora por usted mismo y usted es sanado la gente quiere el milagro la gente pregunta del milagro cuando usted le dice a la gente que necesitan acogerse al señorío de Cristo la gente rechaza a Cristo cuando usted va y reprende un demón la vida de alguien en el nombre poderoso del señor Jesucristo y esa persona es liberada muchas veces usted le dice quiere recibir a Cristo y la gente dice no después no más hermano Dios el Dios todopoderoso estaba entre ellos y no lo reconocieron ahora Dios el Dios todopoderoso está en la iglesia de Dios está hay gente que dice no no ya no hay milagro ahora no hay milagro los milagros cesaron no creo en los milagros yo no creo yo si creo yo creo que Dios es el mismo hoy ayer y por los siglos yo creo que Dios sigue concediendo pedidos yo creo que Dios sigue oyendo oraciones y contestando oraciones según el propósito de su voluntad la oración de los de los demonios apoyaba al propósito los gadarenos tenían que ponerse más incrédulos todavía ya vio interesante no hermano que Dios oiga nuestras oraciones es precioso revisemos nuestras oraciones revisemos nuestros corazones al orar revisemos nuestras actitudes al orar veo tantos grupos de oración que se pelean que no que yo quiero yo no quiero orar dos horas quiero orar media ahora que no quiero orar cinco horas que no que esto que lo otro y son teóricamente los grupos de intercesión de las iglesias se pelean echan fuera demonios y salen y salen peleando revisemos nuestros corazones no nos confiemos en las oraciones contestadas confiemos no en que Dios está transformando nuestra vida el creyente no se conoce porque ora y hace milagros el creyente se conoce por su fruto amor gozo paz paciencia benignidad fe mansedumbre templanza bondad entonces pastor si es así para qué oro porque es el maravilloso regalo que Dios ha dejado a su pueblo y porque él oye sus oraciones es la manera de comunicarme con mi señor puedo hacerle bien a otro orando amén pero mi oración y el que él la escuche no determina que soy salvo está aquí ahora usted entiende por qué a veces ay rezamos tanto y se sanó oramos tanto y se sanó hicimos este este ritual y se sanó ahora entiende por qué hay una voluntad permisiva de Dios y generalmente la voluntad permisiva de Dios hermano amado es trae como resultado disciplina en los que son suyos y juicio en los que no son suyos amén entonces escudillemos nuestros caminos volvámonos al señor clamemos supliquémosle a él rindámonos a él porque él es el Dios todopoderoso y tiene potestad sobre la enfermedad sobre la muerte y aún sobre Satanás y sus demonios tiene potestad sobre la naturaleza mañana vamos a ver mañana o pasado mañana vamos a ver que tiene potestad sobre la muerte amén mis amados entonces tres cosas el Dios al que seguimos es todopoderoso y tiene potestad sobre la enfermedad sobre la naturaleza y sobre los demonios amén oramos así que cuando cuando llegue a su casa y me lo esté asustando el demonio Carlito usted le dice Jesucristo mora en mí lo siento Satuco tu crédito ha expirado le dice ya no tenés parte ni suerte conmigo mi vida le pertenece al señor Jesucristo y tírese de rodillas y comience a clamar señor quítame todo temor quítame todo miedo señor porque el verdadero amor echa fuera el temor amén y si viene su amigo papachín y le dice vamos por allá por donde íbamos antes usted dígale no y ahora yo pertenezco a otro reino pertenezco a otro reino no no iré contigo en esta ocasión pero que odioso que sos papachín si lo que pasa es que dice la palabra que a los hijos de Dios los iban a rechazar por ser santos así que estoy peleando para ser santos amén mi amado y cuando venga alguien y diga Felipe Felipe el milagrero Felipe que milagrón que ha hecho el ciervazo usted diga Felipe fue el señor que lo hizo glorifiquen al señor amén mis amados oramos padre gracias por este tiempo bendícenos señor por favor por favor que no nos engañemos que no caminemos por esta tierra señor sin entender lo que es la fe sin entender lo que es tu gloria tu poder que no que no continuemos caminando por esta tierra sin mostrar sin mostrar tu gloria sin mostrar la grandeza de tu nombre señor que este día y todos los días que nos restan en esta tierra caminemos en el nombre de Jesús y señor que al caminar en el nombre de Jesús entendamos la gloriosa verdad de que se trata de tu reino tu voluntad tu plan tu propósito y que podamos glorificarte en tu propósito y que podamos ir por la tierra provocando conocimiento de tu gloria así como las aguas cubren el mar señor gracias por cada uno de mis hermanos gracias por la maravillosa verdad de saber esta mañana que nuestro Dios está por encima de tempestades de demonios y de enfermedades gracias porque cuando hay dificultad de ese tipo podemos clamar a ti y tu oyes y señor vas a hacer tu voluntad Dios mío gracias en el nombre precioso del señor Jesucristo amén y amén el señor los bendiga mis amados